Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar en el Concello de NEDA, está en el Ecuador de la gestión del gobierno local y además vamos a ver cómo va a llevar este verano, si van a pasar turistas y qué tareas se han llevado a cabo para esta época estival. Para hablar de todo esto, ¿con quién mejor que con el alcalde NEDA, Ángel Alvariñón? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como comentaba, ya estamos a la mitad de la legislatura, ¿qué valoración podría hacer de estos dos años? Bueno, yo creo que la valoración es positiva, realmente muy positiva. Tenemos los datos de la cuenta general, ya adelantados por intervención, que estamos hablando de casi 500.000 euros, fruto de un castastrazo, pero también de un ahorro importante en determinadas partidas para poder hacer cosas por el pueblo. Tenemos que tener en cuenta que cuando partíamos no teníamos inversiones en el año 2015, gracias a planes sobre todo de la Diputación y alguna de la Junta, pero fundamentalmente, tanto el Plan de Asociación Social como el POS, o este POS Plus, y gracias a determinadas inversiones y convenios, conseguimos darle la vuelta a una situación que creemos que era necesaria. Hicimos un plan viario que abarca todo el Consello. Yo sé, ayer mismo, una persona de la zona de Cerdeyes me decía, a ver, cuando llegáis aquí, las prioridades son primero por viviendas y por el Estado, pero sobre todo por el número de habitantes que hay en cada zona, pero vamos a ir a todo el Consello. Tenemos que poner en marcha la escuela infantil, algo que ya está anunciado para el 1 de septiembre, con inauguración el próximo mes del consejero, del señor Ray Varela, pero intentando en todo momento que se asuma por parte del consorcio, como todos los ayuntamientos de Galicia, o la inmensa mayoría de todos que tengamos los mismos derechos. En las cuentas estamos bien, en inversiones estamos pendientes de que se apruebe de una vez por todas el POS Plus, que ya está en exposición pública, dos o tres días empezaremos a contratar una cantidad importante de viales, que yo creo que es lo fundamental, que la gente tenga por donde circular, por donde andar, pasear, de una forma tranquila y sobre todo el ahorro que nos conseguimos después en rebacheos o limpieza de cunetas, etc. Y como eso, pues todas las partidas en cultura, incrementamos las partidas bastante, para las asociaciones, para las fiestas, vamos a seguir, para las fiestas patronales, me refiero, no para las fiestas que organiza el Consello. Y así vamos a continuar y espero que ir para adelante. Tenemos un contra, que es que todavía el plan general, estamos con informes pendientes de la Junta de Galicia, para darle para adelante, creemos que es muy necesario para nosotros. Y es el centro de día, porque tenemos una población bastante mayor, y creemos que las personas por el día tienen que estar con sus vecinos, sus amigos, y de noche en sus viviendas, y es uno de los proyectos que también pretendemos, si no poner en marcha, sí ver dónde lo ponemos, y entre este mandato y el siguiente, que le da cuenta con ese centro de día. Y con eso he dispuesto a mejorar el saneamiento, tenemos que mejorar el saneamiento, de hecho, ya tenemos sobre la mesa varios proyectos de eliminación de pluviales, canalización de fecales, para esa depuradora, la única que funcionaba hasta hace poco en la RIA, funcione correctamente, continuar con todo lo que es recuperación medioambiental de la RIA, desde NEDA se va a hacer todo lo que esté en nuestras manos, y fuera de eso, pues yo creo que la situación fue buena, podía ser mucho mejor si tuviéramos muchos más recursos, pero nos encontramos con situaciones como que un préstamo del año 2008 tiene una cláusula de penalización de un 25% que no se puede amortizar, es decir, situaciones que nos vienen dadas, o del plan general que contábamos que tuviera informes mucho más favorables por parte de la Junta, y prácticamente la inmensa mayoría vienen siendo desfavorables con correcciones, y lo que es peor, la entrada en vigor de esa nueva ley del suelo, que nos obliga a reconducir la situación, contratar una nueva empresa, porque la anterior estaba en concurso de acreedores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando todos, y lo bueno de todo esto, de este gobierno, es que es un equipo de todos, tenemos que decir que tanto la concejala del BNG, como el concejal de Comerciencia o todo el equipo de gobierno somos un equipo, y nos gustaría contar también, y yo creo que tenemos que incluso mejorar el diálogo con la oposición, tanto como el Partido Popular como Veneda, para que se participe, igual los cauces o las canalizaciones o la forma de transmitirnos, no son las mismas, sobre todo con el caso de Veneda, de otra forma, pero yo creo que entre todos tenemos que mejorar y recoger todas las aportaciones que tenemos todos positivas, y pues eso sí, priorizar. Tenemos que priorizar, porque yo sé que cuando ahora estamos con la limpieza de pistas que ya es muy necesaria, y sobre todo que desde comienzos de junio se nos desmandó, tenemos dos limpiezas previstas para este ejercicio, una desde el 1 de junio al 15 de julio, que estamos haciendo un seguimiento, claro, donde no llega, donde no llegó, la gente dice, esto está muy mal, y tienen razón, por eso tenemos que mejorar eso y adelantarlo seguramente a comienzos de mayo o mediados de abril, y tenemos previsto otra. Y también ya, de una vez por todas, esos presupuestos aprobados el pasado mes que entran en vigor, y para ejecutar todas esas partidas que necesitamos, vamos a comprar fotocopiadoras en lugar de tenerlas en renting, porque supone un ahorro para el Concello muy importante, vamos a intentar ampliar, estamos ahora en contratación, en inicio, la próxima semana del concilia, para que todos los niños de NEDA o personas que empadronadas en NEDA puedan trabajar, pues vamos a tener que ampliar, porque cada vez son más las demandas de los vecinos, y nosotros muy gustos solamente, pues estamos intentando cumplir dentro de lo que podemos, pero todos juntos. Ya vemos que en cuanto a gestiones y actividades están pensando y trabajando en muchas de ellas, pero ¿hay alguna que tenga en mente que aún no haya podido hacer nada y que prevea que para el año que viene o para un futuro cercano tiene en mente llevarla a cabo? El plan general, para mí es fundamental el plan general y el centro de día, yo creo que son las dos espinas que tenemos clavadas todos, el centro de día por esa situación que decimos de personas mayores, ¿qué necesita? Necesitamos que las personas vayan allí, que estén con sus perezas, personas conocidas, que echen la partida a las cartas, a lo que estimen, ven la tele, disfrutan de la compañía, y a la noche disfrutan, y el fin de semana disfrutan de la compañía de su familia. Y el plan general, por ese cambio de la ley del suelo, que se lo sabíamos cuando nosotros estábamos en la oposición y pedimos al anterior gobierno que lo dejase sobre la mesa para adaptarlo a la nueva ley, bueno, yo creo que por causas que desconozco, o se creyó que se podía llevar adelante, el tiempo nos dio la razón, después de casi tres años de presentación ante la Junta de Galicia, de aprobación, pues seguimos con diez o once informes pendientes de recibir, y los otros desfavorables, eso es lo que tenemos que sacar, porque la gente nos demanda, quiere hacer, y a veces no damos explicado, el otro día venía una vecina y me decía, ¿y por qué? Aquí hay una casa y aquí no, y aquí hay otra, y yo en el medio no puedo hacer una casa, y tiene toda la razón del mundo, por lo tanto tenemos que darle una solución a eso. ¿Cuál era la circunstancia? Que aquí en Galicia, hasta el año 2002, con dos mil metros cuadrados, una persona podía hacer una vivienda prácticamente en todo el territorio, a partir de un enero de 2003, eso se anuló, pero no hubo las herramientas necesarias para desarrollar los planes en todo Galicia, y por lo tanto sí que necesitamos desarrollarlos, en EDA sobre todo, y con garantías jurídicas, no muchas veces lo que nos viene a veces, bueno, pues vamos, la Junta va a elaborar los planes, no, pues hay que tener garantías jurídicas, porque... Hay que dedicar los problemas después. Exactamente. Del centro de día de que me hablabas, la idea es llevarlo a cabo, no se sabe si en esta legislatura, si en la siguiente, pero ve la posibilidad, va a haber un centro de día. Sí, va a haber un centro de día, estemos nosotros, venga otra corporación, todos los grupos políticos de EDA apostamos por ese centro de día, por lo tanto, nosotros vamos, tenemos que, somos los que estamos ahora, tenemos que poner las bases, ya tenemos una idea, nosotros nuestra idea de la escuela infantil era al lado del centro cívico, en EDA, que tiene un estacionamiento bueno, no hay muchos coches, bueno, se llevó por otro lado, vamos a dejarlo, eso ya quedó, hay que ponerla en marcha y que se pase al consorcio, pero nosotros creemos que, ahora ya que tenemos esa escuela unitaria vieja, lo primero que vamos a hacer es derribarla, mirar si ese sitio podemos hacer el centro, que yo creo que sí, o buscar la forma de ampliarlo, porque estaríamos en casco urbano de EDA, con ese centro, con las herramientas que se necesiten, pero yo creo que sí, y demás, sobre todo porque conseguimos muchos ahorros para poder hacer estas cosas. Por otro lado, el Consejo de EDA llevaba un plan ambicioso de mejoras de pavimentación y de mejoras viarias, ¿cómo se encuentra este plan? Pues bien, es decir, va avanzando, hay situaciones con el post plus, este que va a salir, ya está para contratar, el próximo mes se va a apreciar el proceso de contratación, pues vamos a aglomerar bastantes kilómetros, a lo largo de este año, ya está en proceso de contratación, también el convenio que tenemos con la Diputación, para cuatro kilómetros y medio, en la parroquia de Anca, desde La Cheda, a Chisqueira, a Los Cobos y al principio de la parroquia, con desvíos a la zona de Lobeira y Fraguela, prácticamente cuatro kilómetros y medio que van a quedar bastante bien, calculamos que un par de meses, dos, tres meses, está ya para ejecutar las tres calles que nos faltaban en EDA, que podemos ejecutar ya con el remanente del post del año 2016, la calle Piñeiros, la Gareta y la siguiente, que estaban en una situación lamentable, y pues estamos haciendo proyectos de esas zonas que nos falta, nos falta terminar lo que es la zona de Cobelluda como proyecto, y también la zona que es Cerdeiras, Trasmonte, esas zonas que nos van quedando, pero creemos que con las partidas económicas que contamos, entre este año y el año que viene, pues debíamos tener la mayoría del pueblo que tenga un firme y que los vecinos puedan circular, y después tenemos como complementario eso otros proyectos, ya nos llegó de Costas de Galicia, la comunicación, y ya está firmada, para una cesión durante 30 años, incluido el terreno de la piscina que estaba desde el año 80, pues ahora lo que hicimos fue un proyecto conjunto de todos los subarreiros, con la piscina incluida, durante 30 años, a partir del momento que nos lo concedan, tenemos las condiciones particulares firmadas, se remitieron otra vez a Costas, y supongo que 4 o 5 meses lo tendremos, para que, esa piscina que fue renovada este año, con una partida de la Diputación y fondos propios, hacen una pista poliportiva para los niños en EDA, los niños no tienen una pista de descubierta donde jugar ese parque, para que hay que mejorar un nuevo parque, zona recreativa, al lado del mar, pues eso empezarlo, y ahí vamos a tener esa concesión durante más de 30 años, de forma totalmente gratuita, por lo tanto, hay que agradecer también al Ministerio de Fomento esa deferencia que está haciendo con los vecinos de EDA, de que durante 30 años le va a ceder un terreno muy importante, que por un lado, ahorra problemas burocráticos, y burocráticos me refiero a que cuando hacemos, pues los vecinos deciden hacer la fiesta del Carmen, que la hacen los subarreiros, aparte de pedir las autorizaciones por una ley de la Junta de Galicia y del Ministerio, la ley de espectáculos que obliga a establecer planes de prevención, pues aparte de eso, también tiene que pedir permiso a costas, a partir de ese momento no lo va a hacer, va a ser suficiente para el Ayuntamiento, pero lo más importante, los niños y los chicos de EDA mantienen un espacio recreativo en esa zona. Está tardando, para mí ya, porque ya estuvo en exposición pública en el mes de agosto del año pasado, y creemos que ya debíamos haberlo tenido esa resolución, pero bueno, ahora Dios nos llegó, ya somos bastante más optimistas, reformamos la Casa de Cultura y estamos con un nuevo proyecto de, vamos, aislamiento térmico, nuevas ventanas, mejorar la biblioteca, hay mucho que hacer, y sobre todo, estos proyectos de saneamiento que de una vez por todas hay que ejecutarlos, tenemos el de Bajo la Vía, que lo vamos a ejecutar a lo largo de este año, hubo un pequeño problema con el proyecto, que el ingeniero se equivocó y no se tuvo en cuenta el canal de la Marina, por eso hubo que paralizarlo, rehacerlo, y se está, yo supongo que ya en unos días nos llegará, pero tenemos que volver a pedir las autorizaciones, pero la vuelta del regueiro, tenemos un nuevo proyecto, y tenemos proyectos de saneamiento que son muy necesarios, y una vez que hagamos eso, pues llevarlo a todo el rural. Acaba de comenzar el verano, ¿se empiezan a notar ya turistas que vayan a pasear Neda y los alrededores de Neda? Sí, se nota mucho la afluencia, sobre todo de peregrinos, peregrinos que pasan a Compostela, que para en Neda, que come en Neda, que hacen su, bueno, pues, lo que hace cualquier peregrino, comer, disfrutar, quitar unas fotografías, pero en Neda, yo cuando, que nosotros tenemos una peculiaridad en Neda, tenemos un local donde hacen muchas bodas, es el Pazada de Merced, y por, bueno, por lo que sea, los conselleros de Neda y el alcalde, casan los sábados por la tarde, viernes por la tarde, domingos, cualquier día, nosotros vamos a casar todos los fines de semana, y nosotros se lo decimos, y yo personalmente, que soy el que más tengo, tengo treinta y pico, bodas este año, pues, le digo a los vecinos, este fin de semana pasado, se casó una persona de la Sexta, unos periodistas de la Sexta, allí, que eran de Andalucía, yo le digo a Neda, primero en lugar, darle las gracias por venir a Neda, porque genera economía, es bonito, pero aparte de venir al Pazada de Merced, o el entorno de ese paseo marítimo, también tenemos el mirador de Ancos, tenemos la recreativa de Coveluda, tenemos la cascada de la Fervenza, el mirador de Belleche, los lugares magníficos, y tenemos también que limpiar las orillas del río, tenemos el paseo marítimo, yo creo que prácticamente impecable, nos falta alguna zona por... Eso le quería preguntar, ya si habían adecuado con la llegada del turismo, en esta estación, que cada vez la gente pasea más, y ve los lugares, han llevado a cabo arreglos. Prácticamente en todos los lugares, de hecho, los parques están bastante bien, hicimos una reposición de papeleras, y de bancos, que es un plan, para lo largo de este año, terminar, se repusieron prácticamente todas las papeleras, del paseo marítimo, de los parques, vamos a colocar, que el próximo día 3, empieza en Neda, 11 albañiles, con unos fondos, este es el plan de empleo de la diputación, pues vamos a poner otras 70 papeleras, que tenemos ya compradas, en el, vamos, en la nave del puntal, esa nave que nos cedieron, bueno, de forma gratuita, una nueva gestión de la anterior corporación, que hay que decirlo, pero que no es privada, que hace un beneficio muy importante para los vecinos, por eso a veces a mí me chocaba, que se nos criticase por arreglarla, no es arreglarla, era simplemente cortar la maleza, y también poner, pues esos 80 contenedores que acabamos de recepcionar la semana pasada, porque en muchos sitios hay que recepcionarlo, y tenemos que mejorar el desanamiento, estamos pendientes de un lavado de contenedores, que es muy necesario, y ahí es un déficit que estamos teniendo, porque no tenemos la infraestructura adecuada, y cuando la pedimos, pues nos tarda, porque a pesar de tener los recursos para pagarlos, el camión no es nuestro, como estamos en un proceso de fuera de contrato, pero que está haciendo un servicio muy importante la empresa de NEDA, y hay un estudio por parte de la Mancomunidad de poder mancomunar todo el servicio de recogida, pues estamos en ese compás de espera que nos da este pero, que yo tengo que pedir disculpas por ese tema, pero bueno, que estamos intentando mejorar, lo que sí pedimos es que cuando un contenedor esté roto, cuando cualquier tema se nos avise, porque tenemos los recursos y sobre todo el material y la reposición, porque está en la nave y en la nave no hacen nada. Por otro lado, la Consellería de Medio Rural convoca para este viernes una comisión de seguimiento de la plaga de la causa guatemalteca, tema que llevamos ya meses hablando de este tema, ¿qué resultados se han obtenido en NEDA? ¿Qué se sabe? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo? Datos oficiales no tenemos ninguno, tenemos extraoficialmente, hace dos semanas una empresa, la empresa de Seaga, que es la que está haciendo recogida, pues nos dijo que iba a hacer una recogida entre ayer y hoy, nosotros dijimos que nos parecía que las circunstancias no eran adecuadas, es decir, a la gente se le dijo, se publicó un real decreto por parte del ministerio diciendo que las patatas iban a arrancar bajo control técnico, no se hizo, se les dio varias veces, varios días, no se les comunicó a casa que era normal porque cualquier persona que hizo un apunte o que registró una solicitud de comunicación de que iba a plantar o que tenía intención de plantar tienen el teléfono por lo tanto es llamar a esa persona saber si plantó o no plantó y asunto solucionado, era, es decir, yo creo que aquí hay un cúmulo de despropósitos, yo creo que hay una gestión que no es la correcta, lo que sí sabemos es que ese decreto está ahí que dice que durante dos años no se puede plantar patata y sorprendentemente como decía alguna persona dice oye, estas patatas tan buenas que tengo que arrancar es que me da pena y después compro unas de algún centro comercial que vienen de Egipto y no sabe a nada cuando yo tengo unas patatas buenas, yo creo que lo normal en este caso es que esas patatas que no están contaminadas la gente las comiera, las consuma, lo otro es retirarlo, sabemos que tenemos que cumplir ese tema pero también sabemos extraoficialmente por lo que salen los medios de comunicación, no porque no se nos comunica a nosotros porque no hay comunicación prácticamente ninguna. Podemos decir falta de un poco de descontrol o desinformación en cuanto a este tema. Total, yo lo lamento, si había con anterior jefe provincial, la nueva responsable o los nuevos responsables, yo supongo que estarán tomando las medidas, yo no estoy dudando para nada que no se estén tomando medidas, seguramente los positivos al no haber planta en el terreno pues claro que baja, decía la consejería, un 90% hace dos meses, bueno, eso es normal pero eso no es para echar las campanas al vuelo porque tenemos que tener en cuenta que la gente está haciendo un sacrificio muy importante sobre todo porque muchas personas la plantación de patatas histórica en Galicia era algo, un complemento de renta muy importante que ahora tienen que ir al mercado y donde el mercado no le garantiza porque lo estamos viendo y a mí me pasó la semana pasada yo compré una bolsa de patatas para Santiago y cuando me voy a comprarlas pues sabía a dulce los miro de Egipto, claro, no sabía a nada y a ver si encuentro una señora por allí o alguien que me venda patatas de allí, estamos hablando de Santiago pero aquí nos pasa lo mismo por lo tanto hay que mejorar, yo creo que hay que mejorar nosotros, la FEGAN en esa reunión que son los presentantes de los consejos nos pidieron un informe o sugerencias les manifestamos nuestras quejas porque creo que no se está haciendo correctamente que habría muchas formas de hacerlo de otra forma pero bueno, ahora es lo que hay y como administraciones vamos a colaborar pero espero que si no es para el año el siguiente año que todos los vecinos de Neda y de la comarca puedan plantar patatas. Hace unos días leíamos en la prensa que volví a ver tenían problemas en cuanto a la telefonía fija en Aarón problema que ya hacía unos meses atrás pasó en Neda se solventó todo el problema ¿habéis tenido de nuevo algún problema? Sí, en Neda nosotros no detectamos más problemas de hecho en el momento que nosotros detectamos el problema porque yo residiendo en Neda en el centro donde está el problema con una línea 39 no tuve el problema ni tuve internet es decir eso sería un determinado tipo de líneas es un problema importante y nos pusimos en contacto independiente de las reclamaciones que hiciera cada vecino con la compañía amablemente la responsable gallega con el ingeniero de telecomunicaciones que tienen ellos se acercó al consello primero pidió disculpas nosotros dijimos que hay disculpas que pidiese a nuestros vecinos no a nosotros y nos explicaron de qué era que era una situación de unos cables humedecidos que tuvieron que cambiar efectivamente de hecho estuvieron reponiendo pedimos compensaciones como independiente las que pida cada persona que tiene derecho y a mí me parece más justo pero que que se le compensa a todo el mundo y nos comunicaron y nos presentaron ya un plan para más de 1300 casas de fibra óptica de hecho no sé si era para callar a la gente andaban por allí dos responsables de telefónica para saber por dónde lo ponían esperemos que eso no ocurra lo que sí también tenemos en Ede determinadas zonas a pesar de que tenemos un remisor de televisión en zona de demoración para la zona rural sobre todo porque ese monte hace de barrera de la señal para zona de Vironel y Rosal parte de de la de Gandarela pues ahí sí que tenemos un problema estamos en contacto con la empresa de telecomunicaciones Retegal se había comprometido a asumir esos pequeños remisores pues hace tres o cuatro años todavía no lo hizo y nosotros nos pusimos en contacto con una empresa y esperemos que una vez por todas eso también se solucione que a veces puede ser las interferencias en las nuevas tecnologías la 4G con la con la señal de televisión esperemos que se solucione y lo de telefónica también lamentarlo la situación porque yo lo decía si el problema no es que una persona no tenga teléfono que es grave el persona sobre todo personas yo pensaba en mi madre que no tuvo el problema pero sí como situaciones de esas que tienen lo de teleasistencia que eso no funcione y que podría ocasionar un problema muy grave por lo tanto las compañías telefónicas las eléctricas tienen que dar el servicio correctamente y cuando hay errores corregirlos ahí pidieron disculpas salieron a la prensa pero esperemos que no no vuelva a ocurrir y bueno nosotros le hicimos todo lo que pudimos en nuestras manos creo que que vamos el trato fue muy afable las mejoras se vieron de inmediato y pues la vamos la nueva tecnología que quieren implantar en la edad yo creo que va adelante ahora solamente falta cooperación también de los vecinos por otro lado vamos a centrarnos en la parte más lúdica puesto que este viernes a las ocho y media va a tener lugar el programa de danza en ruta ¿en qué consiste exactamente? es un programa de consejo de ferrador que amablemente está colaborando con los consejos de la comarca que vamos para nosotros es un tema importante nosotros en la calle real la utilizamos igual que tenemos el convenio de la diputación la red cultural que nos permite y sobre permite a muchos grupos de la provincia actuar en las plazas ahora en el verano que aquí en Galicia somos una región de fiestas un país de fiestas diría alguno pues en este caso lo mismo y esto es una cosa similar es decir esas son actuaciones que se van a dar mañana bajo la torre del reloj tenemos allí un sitio encantador esperemos que el tiempo acompañe si no habría que trasladarlo pues supongo que a la casa de la cultura ahora que está reformada pero que nos va a permitir disfrutar un poco de esa gentileza que tiene el consejo de ferrador y este acuerdo entre consejos entre instituciones como la diputación de la coruña o la cultura no camino de la Junta de Galicia y las tres administraciones tanto central autonómica y diputación o entre consejos pues para que nuestros vecinos disfruten de estos eventos culturales que creo son preciosos una de las fiestas que llevaron a cabo fue esa feria en un camino hace poquito ¿cómo fue esa celebración? bueno fue un evento que podía siempre es mejorable realmente todas las cosas son mejorables aquí faltaron algunos puestos de los que se habían comprometido faltaron unos cuantos que creo que es de mejorar pero bueno siempre que el tiempo acompaña pues está bien el viernes llueve no sé por qué tenemos aquí un gafao que prácticamente en todas las ferias de camino las de navidad que se hacían con la anterior corporación eso es más normal pero en el mes de diciembre es normal que llueva y que haga frío pero en este tiempo no tenía sentido pero bueno puede coincidir hoy es San Pedro y tenemos chubascos por lo tanto vamos a intentar mejorarlo siempre todas estas cosas son buenas sobre todo como decía alguna persona de la hostelería dice a nosotros nos arreglan el mes porque viene la gente pasea aunque hay esas actuaciones que pueden ser mejores pero que bueno que le da vida al pueblo y todo lo que sea actividades de las que sean en la casa de cultura exposiciones ahora están los chavales del trabajador esquío los alumnos del trabajador esquío haciendo una exposición en la casa de las palmeras la que hacen la asociación filigranas la semana pasada el domingo pasado pues una exposición de muñecas a través de una persona ya particular es decir todas estas actividades que se hacen son positivas y la feria del camino yo creo que sí que va a tener como cualquier evento yo recuerdo la primera edición del festival del río Valle que además lloviera muchísimo que no había prácticamente nadie y hoy es un festival consolidado como el festival del río Castro en Santa Torrino pues esto es una cosa parecida se empezó en su momento tuvo éxito cada vez va cogiendo más éxito y yo creo que con los años pues va a consolidarse como en todos lados de una fiesta saltamos a otra la que será ya la vigésimo novena fiesta del pan de neva ¿se ha empezado ya a preparar algo con los preparativos? aunque aún queda pero bueno hay que aprovechar y sobre todo porque fue declarada de interés turístico en el año 2013 cosa que hay que reconocer también ante la cooperación yo a mí cuando una cosa se hace bien cuando no hace mal pues casi prefiero callar para no criticar no me gusta criticar mucho pero sí y cada vez más de hecho una cosa nueva que tuvimos el año pasado fue ampliar esa carpa para que la gente pueda comer sin hacer espera esas esperas esas colas al mediodía no eran no es agradable para nadie a mí no me gusta hacer esas colas se incrementó de una forma muy importante se va a hacer viernes sábado y domingo viernes el festival de la canción maríñera porque la ronda ya va a aprovechar lo que es toda la infraestructura con la colaboración municipal para tener un ahorro importante el sábado la noche de bolos esa noche del festival de folk y el domingo la 29 edición de esta edición de la fiesta de pan que empezó como una cosa pequeña en la feria del varón organizada por la asociación de vecinos de Ancos a los que hay que agradecer aquella evento que fue progresando que fue ampliándose mejorándose y que atrae muchísima gente todos los años a comer cientos de personas visitan miles de personas y además porque está un paraje fantástico con Neda yo lo veo todos no sabemos si poner un peaje porque la gente pasea ese paseo marítimo que tenemos que compartimos con Arón en la otra zona pero que va hasta la vía del tren ahora la provocamos hasta la vía del tren y que por la vía del tren llega hasta el monasterio de Ocouto realmente tenemos una ría encantadora que tenemos que mejorar medioambientalmente eliminando cualquier tipo de vertidos que eso debe que nos queda a todos y yo creo que también un proyecto más ambicioso a largo plazo que es barrera artificial que en su momento tenía que ser porque era una mejora muy importante que es la vía del tren cambiarla por pivotes como está la autopista es otra de las cosas que trasladamos siempre al ministerio porque eso tiene que ser realizado por parte del ministerio de fomento para que se ría de esa riqueza que es una riqueza muy importante para nuestra comarca ángel albariño ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en espacio muchas gracias a vosotros natalia y gracias a ustedes ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web que les recuerdo www.tvfroll.es también nos pueden seguir a través del canal a la carta en youtube que tengan una muy buena tarde ¡Gracias!